...muy de cerca el rendimiento del gabinete, y además todo comunicado de un modo muy sereno, sin demagogia. A mi modo de ver ha sido un mensaje muy notable, muy positivo, y ahora lo que hay que esperar, por supuesto, es que el gabinete que se estrena ahora esté en condiciones de llevar a cabo estas metas que se ha fijado. Ahora, él ha dicho después en declaraciones a la prensa que ha cometido errores. El tema de Conga, aunque no lo ha mencionado con su mismo nombre, sino ha hablado de los conflictos sociales, ha sido una especie de camisa de fuerza para este gobierno que ha visto su agenda copada por este tema y por la manera como enfrentó este conflicto. ¿Crees que con este gabinete, con esta nueva forma de dirigirse a los conflictos, haya realmente un cambio? ¿Qué hacer en el caso de Conga? Bueno, él ha decidido muy obviamente eludir, digamos, en el mensaje mismo, no en la gestión de gobierno, pero sí en el mensaje mismo, este asunto tan delicado, e incluso en algunos otros temas que son delicados, ha preferido no entrar en detalle. En el caso de los proyectos de ley que ha entregado a la presidencia del Congreso, por ejemplo, con respecto a los salarios de los maestros, los salarios de los policías, los salarios de los militares, que son temas que forman parte de un debate muy sensible en el país, tampoco quiso entrar en un gran nivel de detalle porque él sabe que cualquier cifra que él ofreciera en público sería inmediatamente sometida a un escrutinio. Pero en fin, eso es una metodología perfectamente lícita. Ahora, en el caso de Conga, el problema que él enfrenta claramente es hasta qué punto los facilitadores van a poder efectivamente facilitar un diálogo fructífero, o hasta qué punto los facilitadores lo único que van a lograr, dadas las circunstancias, es postergar la solución del conflicto sin herida. Por un lado está la presión de la empresa, ya hemos visto a la empresa en las últimas 24 horas salir en público, evidentemente, a presionar al gobierno, a decir que necesita respaldo político, pero hemos visto también del otro lado cómo han recibido a los radicales al nuevo gabinete de un modo muy hostil y agresivo, ¿no? Entonces, el presidente está navegando entre dos aguas, es muy consciente de eso, y por el momento ha delegado él y también su gobierno en los facilitadores, digamos, la gestión de un clima que posibilite esa negociación. Pero más allá de eso, creo que nadie está en condiciones en este momento de pronosticar, lamentablemente, Josefina, si eso va a salir adelante porque la situación es muy delicada. Ahora, ¿se podría manejar el país en una especie de cuerdas separadas, dejar en un lado conga y por otro lado seguir avanzando en este tema de la inclusión social, del desarrollo macroeconómico, de las libertades democráticas? Claramente es lo que ha intentado hacer en este discurso. Era muy obvio que él pretendía desconguizar la agenda, mostrar que el camino hacia la hoja de ruta y la gran transformación pasan por una ofensiva social que no necesariamente está condicionada o depende de la solución al conflicto de Conga, lo que no significa que no va a intentar solucionar eso. Él es muy consciente que se trata de una inversión muy importante, que algunas otras inversiones probablemente están a la espera de lo que ocurra allí, y que además su propia promesa de dinamizar la aprobación de nuevos proyectos, 10 mil millones en los próximos 12 meses, en cierta forma también depende de eso. Pero en estos momentos está todavía muy fresca en la memoria lo ocurrido en los últimos meses y yo creo que el presidente entiende muy bien que cualquier impulso de su parte podría volver a encender la pradera, y eso es lo que ha tratado de evitar con una enorme prudencia en este discurso. Sobre todo los muertos en los conflictos sociales. ¿Crees que perder el respaldo de la iglesia, de la izquierda, es algo que también le ha costado mucho? ¿Crees que con este nuevo gabinete se puede recuperar? Bueno, es lo que ha tratado de hacer. A mí me parece que se ha posicionado de un modo que le va a crear a sus adversarios serios problemas. Si puedo usar un lenguaje ya antiguo que ha pasado de moda, ha ocupado un gran espacio que va desde el centro izquierda hasta el centro derecha. Quizá podemos colocar en la centro izquierda la gran ofensiva social que tomó casi una hora, casi la mitad del discurso. Y luego en la otra, digamos en el otro lado, todo el aspecto relacionado con la economía y aspectos para mí muy importantes. Por ejemplo, ha reconocido que ha habido una enorme lentitud en la aprobación de proyectos y ha ofrecido recortar a la mitad el tiempo de aprobación a través de los proyectos que pasan por el SNIP. Eso es algo sumamente importante. Entonces se ha posicionado de tal modo que ha, en cierta forma, revivido lo que logró en la segunda vuelta de su campaña electoral. Es decir, una especie de gran coalición tácita que va del centro izquierda a la centro derecha. Lo que va a tender a marginar mucho a un sector de izquierda que se lo oponga, porque ese sector va a quedar, digamos, en una situación más o menos extrema. Y también va a ocurrir lo mismo por su derecha. De modo, yo imagino que el fujimorismo va a reaccionar con cierta hostilidad a la parte final de su discurso, donde a mi modo de ver ha hecho algo que la democracia peruana se debía a sí misma desde hace mucho tiempo, que es decretar la muerte civil de los corruptos que hayan sido condenados por corrupción y que además no han devuelto el dinero que le deben al Estado peruano. Así que, como posicionamiento político, si quieres, es un mensaje bastante hábil que supone un reto interesante para sus adversarios. Y además también este fallo polémico tan criticado de Javier Villasein ha servido de alguna manera para aglutinar las fuerzas democráticas, sobre todo después de los pronunciamientos del mismo Ejecutivo. ¿Cómo no? La presencia de la vicepresidenta ayer en la marcha de, digamos, recordación y conmemoración de los cuatro suyos, a mi modo de ver, tiene un alto simbolismo, ¿no? La presencia de ella no se hubiera dado sin una, por lo menos, tácita aprobación del Palacio de Gobierno, por obvias razones, por la investidura que ella tiene. De modo que, en efecto, se está volviendo a congregar en el país de un modo más o menos, en fin, natural, como respuesta o reacción a ese fallo innoble. Toda una movilización ciudadana de demócratas que van del centro izquierda a la centro derecha, que yo creo que el liderazgo de Ollantumala en un momento dado fue capaz de capturar, que fue perdiendo a lo largo de este año y que a partir de este discurso, evidentemente, él quiere volver a traer hacia sí, ¿no? Álvaro, muchísimas gracias por contestar nuestro llamado desde Madrid. Álvaro Vargas Dios, entonces, analizando el discurso y la coyuntura política.